El fútbol profesional contempla un clima más sereno para los colegiados, pero para llegar a él es necesario empezar desde el eslabón más bajo de la cadena. Enrique Quesada, árbitro granadino de tercera división, nos cuenta sus vivencias. Fue hace 10 años, era árbitro de natación y también jugaba al fútbol y tuve un percance, me lesioné y conocí a un amigo que era árbitro. Y a partir de ahí, para seguir, continuar con el tema del fútbol, porque ya no podía practicarlo medio al nivel en el que estaba, pues me metí a árbitro. Pues los primeros partidos duros, porque no estás acostumbrado a que te insulten gratuitamente. Y entonces, pues te ibas con un poco, como de, vamos, que te sentías súper mal. Pues empecé, pues eso ya te he dicho, hace 10 años, me tiré 4 años de auxiliar y, poquillo a poco, haciendo las cosas bien, estudiando y, sobre todo, con preparación física, pues vas ascendiendo y vas consiguiendo metas. ¿Hasta cuándo voy a estar? Pues eso nunca se sabe, por mí, hasta que pueda y esté bien físicamente. Yo tengo 30 años y el tema de la edad ya, este año, al no tener posibilidad, por no meterme en lo de guía, bueno, en el curso de ascenso, a Madrid en diciembre, ya no tengo opción de ascender, por lo tanto ya, esta es mi meta. Muy difícil, porque la gente suele ir a pitar equipos, que el nivel cultural de la gente a la que suele ir a esos partidos, pues es muy inferior al que hay en categorías más altas y, por lo tanto, el único objetivo de un pueblo de 500 habitantes a las 5 de la tarde, un domingo, es comer, estar de cerveza y después ir a meterse con el árbitro. El problema en los partidos de los niños básicamente son los padres, porque bajo mi punto de vista se cree que tienen Ronaldo o Messi en potencia y que los van a quitar de trabajar y su única obsesión es que su niño sea el mejor, el mejor, el mejor y eso lo quieren a costa de todo y el objetivo muchas veces es o el árbitro o pelearse con otros padres o insultar contrincantes, incluso a los entrenadores de su propio equipo, se ve de todo. Pues la verdad es que no sé por qué se llegó, pero un padre me dio un puñetazo aquí atrás en la cabeza porque expulsé al hijo, simplemente. El doble amarilla y estaba apuntando la tarjeta y por detrás sentí un golpe. No me llegó a impactar de pleno porque un jugador lo empujó y entonces me dio de refino. No. En las categorías profesionales no hay riesgo de recibir una agresión. Es casi mínimo el riesgo. Yo creo que no, que ha disminuido. Lo que pasa es que salen todos, ya te digo. A mí cuando me agredieron no había, hace ocho años no había móviles, no todo el mundo tenía acceso a una cámara ni a un móvil que grabase ni nada de eso. Hoy me agrede y seguro que sale publicado. En el momento en el que empiezas es como un poco una droga y si ya te falta el fin de semana pita un partido es como que no estás lleno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!